En este video tutorial, yo les mostraré cómo crear una plantilla de AutoCAD o Civil 3D, para ser usada en cada archivo nuevo que se llegue a crear. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.